Y con esto nos vamos Que mi amor Que mi amor Que mi amor Que mi amor Que si me gritó Que mi amor Que juntos pasamos Tantos secretos condenados Que mi amor Que mi amor Resuelto Ya que ya Que baño Que mi amor Que mi amor Para mi Dice Tu baño Por la mar Para mi Ese amor Para mi Oh Por ejemplo, me tengo un fin Sentir hacia mí Por ejemplo, es poco imaginar Como es que a veces nos fallamos Creemos cosas que solo vamos Regresar, que por favor Caminar con Dios Como es que nos importa lo que vamos Muchas gracias Y todos nos vuelven malos Con mi alma, por mi voz Y no percibí Tengo el sueño de mis sueños No elegí Por ejemplo, me interrumpí Y sentí hacia mí Por ejemplo, me interrumpí Los benditos, buenas noches Tengo que aparecerá hasta la próxima Gracias, Silviero Que... Que... ¡Muchísimas gracias! ¡Chao! ¡Muchísimas gracias!